¡Uno corre, Vídeo! Encabeza este concepto, diseñado y perfeccionado, con lo último en Ingeniería Sónica. Nuestra iluminación de última generación resplandece e ilumina la pista. Solo nosotros sabemos lo que es el amor del público y lo retribuimos con buena música. Hoy, la familia Máster Boy presenciará la evolución del concepto sonidero. Presenciará la evolución del concepto sonidero. Te invitamos a formar parte de ella. Llega directamente desde el barrio de la Concepción a Monzoc, Puebla, el auténtico y original. Máster Boy, sistema de iluminación y sonido que perfila las grandes gigas con todo su buen ambiente. Prepárate a disfrutar de la mejor música. Los éxitos exclusivos de nuestro repertorio. Simplemente inigualable. Sean todos recibidos por nuestro locutor e imagen. Hoy vivirás en este evento lo mejor de nosotros. Nuestro personal ya está listo. Alcanzando los máximos estándares de seguridad. Pienza a retumbar. Sonido Máster Boy de Alfredo Vélez. Iniciamos. Máster Boy. Alfredo Vélez en acción. Máster Boy. Bueno. Pues qué bonito, qué bonito programa de antemano. Gracias al barrio Juárez. A la gente que nos ha visto nacer y crecer por parte de Máster Boy. Estamos orgullosos, felices y contentos. 28 años nos respaldan. Y vamos a hacer bailar a este público con todos los temas solicitados. Vamos a hacer bailar a este público con toda la exclusividad que distingue a Máster Boy. Nada más les vamos a pedir que se vayan pasando más a la pista. Vamos a llenar este espacio. Tenemos un delonado total. Tenemos una pista bien mojadita para que no haya polvo. Porque la fiesta es Máster Boy. Mañana nos vamos a dar el grito. Nos vamos a Charleston. Lucky Star, Máster Boy, DJ Jeras. Posteriormente nos vamos a Guadalupe Clashco. Vamos a dar el grito con toda la banda Máster Boy. Si Dios nos permite. Porque la fiesta es Máster Boy. A Máster Boy. Este tema se lo vamos a dar. A dar a conocer al famoso panda. Viendo la transmisión desde donde? Desde Monterrey. A la gente que está en la transmisión desde Monterrey. Qué bonitas cámaras. A Máster Boy. Allá. Súbale. ¡Súbale, papá! Máster Boy. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Las cámaras que filmen son las hermanas. ¡Súbale, mamá! ¡Súbale, mamá! ¡Súbale, mamá! ¡Súbale, mamá! para su bella esposa San Antonio salimos llegamos, llegamos a 6.13 ya nos reportamos Reyes Locos Matamoros siempre Master Boy para el amor de tu vida para el pinche Alex esta noche Pancho Manía para mi hermosa Anaí ¡Allá! Buenas noches todos los vatos de la 16 Pachaca de la 16 Barrio Fantasma Próximo mes de abril Sonidos Quimbero, Sonidos Master Boy Santanita, Guamantla Chargui, todo el sector 13 vatos locos Putere, Perón, Ardilla, Gatos, Lolote Chucky, Pollo, Tocotín, Dino Quiero que me quede Padre, Padre, Padre Chucky, Pollo, Tocotín, Dino Master Boy Chaparrito Toda mi vida te doy ¿Cuál? 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 ¡Chum, chum, chum! 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 ¡Chum, chum, chum, chum! ¡Chum, chum, chum, chum! ¡Chum, chum, chum, chum! ¡Chum, chum, chum! ¡Chum, chum, chum! ¡Chum, chum! ¡Chum, chum! ¡Chum, chum, chum! ¡Chum, chum! ¡Chum, chum, chum! ¡Chum, chum! ¡Chum, chum, chum! ¡Chum, chum, chum, chum! ¡Chum, chum, chum! ¡Chum, chum! ¡Chum, chum! ¡Chum, chum! ¡Chum, chum, chum! ¡Chum, chum, chum! ¡Chum, 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 chum! y darlos roberos somos chamocos de la CDLG porque no es un sueño mucho menos una ilusión simplemente la mejor organización Marito Santaneros Héctor Frense Guatolocos Carwin Carwin Frader Dilla Gato Tiene toda la perra vida Santaneros Así se llama Masterboy Báilalo el chaparrito hermoso Ya viene tu playerita Para mi hermosa abuela La pareja dispareja La pareja dispareja Para Palincito y Clarita La mermosa fondó Chicas superpoderosas Peñón, es el de Toluca Herminecito Primos 47 Grajal Llegó en Chicarca Juga Juventud Carrera Casco Mario Batos Compa Organización Metomanía Buenas noches Yanis López Máximo Serrán La pareja dispareja La pareja dispareja Máximo Serrán Se nos adelantó Te agregaste a mi vida Su única berría Y iluminaste la alegría Tu voz te hace mi vida Vengo las vitales de este amor Esta noche producciones Esquina Movimiento Maldita la Zaragoza La máxima autoridad Maldita la Zaragoza 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 Maldita la Zaragoza